La nombre muy alta, Alonso le da, se toca la cintura, en el barrio, allá es, Sarandonio, no se me vea, ojo, tiene tu pelo, la mora, tiene tu pelo, la moría, la moría. No se me vea, ojo, tiene tu pelo, la moría, la moría, la moría, la moría, la moría. No se me vea, ojo, tiene tu pelo, la moría, la moría, la moría, la moría, la moría, la moría, la moría. Y en el cielo, en el cielo, en la pared, en la pared, en la pared, en la pared. Y en el cielo, en la pared, en la pared. Y en el cielo, en la pared, en la pared, en la pared. Y en la pared, en la pared. Y en el cielo, en la pared. Y en el cielo, en la pared. Y en el cielo, en la pared, en la pared. Y en el cielo, en la pared. Y en la pared. Y en el cielo, en la pared. Y 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 en la pared.